Un trabajo muy interesante de su gerente, Luis Fernando Miranda. Luis Fernando Miranda un día nos escucha en una conferencia, en la radio también, y entonces nos encontramos, la vida nos une, y entonces es una de las personas que ha creído en el trabajo de la madre naturaleza, de la pachamama, de cómo cura y preserva la salud de sus hijitos. Entonces él con mucho esfuerzo, Luis Fernando Miranda ha creado Agroindustrias Lumín, una empresa aquí en la ciudad de Armenia, y pues ahora que estamos nosotros en los Estados Unidos, Mayu Natural Way, con sus productos naturales también allá, es un poco como que hemos trasladado ese trabajo del sur hacia el norte, pues hemos hecho una alianza, digamos, ahora que el mundo habla de alianzas, pues hemos hecho una alianza estratégica para que muchas hierbas que no se consiguen aquí en forma orgánica, porque nuestra empresa en Estados Unidos, Mayu, es una empresa que todos sus productos son orgánicos, podamos ponerlos aquí al servicio en Colombia, aquí específicamente a través de Agroindustrias Lumín, para que la gente se beneficie y podamos seguir haciendo esos cocteles tan interesantes que le han servido al que está con la próstata, al que está con el cáncer, al que está con los calores tan grandes de la menopausia, tantas enfermedades que se pueden curar con hierbas. Entonces lo que hacemos es eso, lo que se cultiva aquí, la cúrcuma, el sagú, el cardamomo, el jengibre, y lo que no se cultiva acá, pero que lo podemos traer y para beneficiar siempre, pensando en beneficiar nuestra gente, nuestros clientes, nuestros pacientes. Esta planta milenaria que se utiliza mucho en el Asia, en la India, en Sri Lanka, en todos estos países asiáticos, la cúrcuma longa, hay 30 especies en el mundo de cúrcumas, es una planta de la misma familia del jengibre, tal vez usted conoce el jengibre, la planta es de la cúrcuma, es de la misma familia. Es un tubérculo, realmente es un rizoma, son como el tamaño de deditos, muchos crecen ahí en la raíz, se pelan, se pulverizan, y eso es lo que se le da a la gente, ya sea como alimento, como condimento, como colorante natural y también como medicina. Entonces las bondades específicas de la cúrcuma, la ciencia que ha descubierto, la ciencia ha descubierto, por ejemplo, que sirve muchísimo para problemas de las articulaciones, estamos hablando de los problemas de la artritis reumatoidea, estamos hablando de algo muy interesante, una enfermedad autoinmune que se está poniendo de moda y que para la medicina alopática es como que tan difícil de superar, que es el lupus. Entonces el lupus eritromatoso puede ser atendido bien interesante, hay muchos trabajos científicos sobre esto. Las personas que han tenido problemas cardíacos, que han tenido infartos, que han tenido problemas de colesterol alto, entonces es importante el consumo de la cúrcuma para estabilizar esos niveles de colesterol, evitar la arteriosclerosis, el taponamiento de las arterias, etc. Valga la pena decir que a veces lo utilizamos en mezclas con otras hierbas, por ejemplo, jengibre y cúrcuma, entonces eso evita que la sangre se coagule, que ustedes tengan problemas, por ejemplo, de infartos, algo así como trombosis. Entonces usted puede mejorar en ese sentido. También es importante para la diabetes. Cuando descubrí, cuando el doctor Bhatt, un hindú, un etnobotánico muy famoso, fallecido recientemente, el doctor Keshava Bhatt nos enseñó sobre la cúrcuma, encontramos que era una cosa espectacular para las personas que tienen problemas de diabetes. Entonces la diabetes también se puede superar consumiendo la cúrcuma, sea tipo 1 o tipo 2, le viene muy bien. Inclusive para las personas que son hipoglicémicas, porque se trata es de armonizar la función del páncreas a través de las sustancias que tiene la cúrcuma. No es un hipoglicemiante, o sea que si usted toma demasiado, si usted es hipoglicémico y toma cúrcuma, entonces le va a dar más hipoglicemia. No, es un armonizador de la función pancreática y es un ayudante de esas estructuras del páncreas que debe estar produciendo la insulina. También se ha descubierto que sirve para prácticamente todos los tipos de cáncer. Cáncer del seno, cáncer del cuello uterino, cáncer del pulmón, o sea, cáncer de próstata. Hay una literatura increíble. Yo los invito a que usted que me esté escuchando, si está interesado en estos materiales científicos, con mucho gusto, puede ponerse en contacto con Agroindustrias Lumin para que le proporcione una copia de un material muy interesante que yo he dejado en mi última visita acá para que usted sepa exactamente qué es la cúrcuma. La cúrcuma también es muy importante para los problemas, digamos, de dolores, de los dolores muy fuertes. Ah, algo muy importante. La cúrcuma no solamente es para humanos. He tenido una experiencia muy linda en animales. A los animalitos también les da artritis, les da reumatismo, les da diabetes. O sea que en los animalitos también se puede disolver en el agüita que van a tomar. Inclusive se puede utilizar también en el reino vegetal, también como un elemento muy importante. Los temas de la piel. Qué bien que funcionan con el tema de la cúrcuma. Tenemos el jabón de cúrcuma. Tenemos una crema con cúrcuma para las personas, sobre todo, que tienen problemas de acné, que tienen psoriasis, que tienen...